El presidente de la república, Otto Pérez Molina, reiteró que tiene en programada la tercera reunión de campesinos para lograr de esta manera acuerdos en varias peticiones que hicieran tras una caminata desde Cobán hace algunos meses. Y es que en la última reunión los campesinos solicitaron profundizar los temas, pues consideraban que las soluciones que les están planteando el gobierno son únicamente mediáticas. Tal y como nosotros lo dijimos, fijamos la fecha del 22 y mañana se va a tener esa reunión. Así que van a estar presentes los ministros que sean necesarios, además de nuestro equipo que ha estado presente para continuar con la negociación o con el diálogo que se ha tenido con ellos. En la última etapa estaría yo presente también para poder hacer las conclusiones de cómo va avanzando el diálogo y ver si es necesaria alguna otra reunión. Gracias.